Dios les bendiga, les saludo a todos en el amor del Señor. Y bueno, aunque para ustedes es noticia, porque yo se lo voy a mostrar en el día de hoy, pero yo ya hace tiempo que lo tenía y es que he levantado acta, atención, de una página judía, no es la única que hay, donde declaran abiertamente que los gitanos somos tribus perdidas de Israel e inclusive van más allá, más lejos, donde dicen que son en realidad los primitivos judíos de Europa. Esto es una noticia tremenda. Atención, no lo digo yo, es una página judía. Yo he levantado acta antenotario, porque lógicamente estas cosas hay que, en el momento, hay que tomar nota, porque luego pueden surgir presiones y pueden desaparecer. Pero entonces yo por eso, aunque no creo, porque ya lleva mucho tiempo esa página, pero nos vamos dando cuenta en la medida en que vamos mirando noticias y documentos. Yo estoy haciendo el informe para el gobierno de Israel. Israel es importantísimo, porque adjunto muchos documentos de libros muy antiguos, escritos por eruditos, hebraístas, judíos, etcétera, etcétera. Y todos concuerdan a lo mismo, así que estoy trabajando en ello. Bien, pues es que las profecías se están cumpliendo y ya Israel, bueno, no todo, pero sí unas partes del judaísmo están declarando abiertamente que los gitanos somos hebreos, las tribus perdidas de Israel. Esto es súper interesante, porque, atención, vamos a leer un versículo de la palabra del Señor, donde nos habla con claridad que todo esto sería en el último tiempo. Vamos a leer en Oseas, en el capítulo 3, versículo 5, donde dice de la siguiente manera. Bien, bueno, perdón, vamos a ir al 4 mejor. Oseas 3, 4 y 5. Dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, ni estatuas, sin efot y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios, y David, su rey. Temerán a Jehová en su bondad en el fin de los días. Gloria al Señor. Yo creo que esto más claro el agua. En el fin de los días, en el fin de los tiempos. Pongan atención, por favor, a lo que les voy a decir ahora, porque algunos piensan, bueno, esto va a ser en el milenio. No, no es el milenio, porque el milenio no es el fin de los días. El milenio es el reinado del Mesías. Nosotros creemos que es Jesús, Yeshua, que reinará. Ese no es el fin de los tiempos. El fin de los tiempos ahí ya ha pasado. ¿Me explico? O sea, si está hablando de que las tribus perdidas de Israel saldrán en los últimos días, se refiere antes de la venida de Cristo. Porque cuando Cristo viene en las nubes, Él viene y establece el reino desde Jerusalén para reinar en todo el mundo. Y a partir de ahí ya no es el fin de los tiempos, porque ya el fin llegó. Es decir que a partir de ese momento es el milenio, la era de paz y donde el pecado ha sido abolido. Por lo tanto, ese cumplimiento tiene lugar antes de la venida de Cristo indiscutiblemente. Y yo agradezco enormemente que cada día estoy viendo más judíos de prestigio que lo están declarando abiertamente. ¿Por qué? Bueno, yo creo porque ellos, muchos de ellos lo saben antes que nosotros, pero como un hermano hace unos días me ha mandado un vídeo donde hay un judío que dice que, bueno, que ellos creen que son, que podemos ser las tribus de Israel, pero que somos nosotros los que tenemos que interesarnos en ellos. Y es cierto. Y por eso, bueno, somos un grupo muy importante. Yo sé que la gran mayoría de gitanos lo creemos, pero algunos por temores, otros por presiones, pues muchos no hablan. Pero sí es verdad que a mí me llegan cientos de mensajes donde creen con firmeza que somos la casa de Israel, porque ciertamente nuestras costumbres, todo lo que está en la palabra del Señor son nuestras leyes. Así que quería darles esta información que yo considero que es súper importante, no es la única. Es decir, yo tengo, ya he dicho que tengo más de 30 documentos que para mí justifican totalmente de sobra que los gitanos somos la casa de Israel, ¿verdad? Cada uno que crea lo que quiera, le respetamos. A los que quieran creer de la India, pues no tengo ningún problema, pero yo creo de forma distinta. Y además lo tengo justificado, comprobado, con sepulturas de gitanos en cementerios judíos, con inscripciones de gitanos en los cementerios judíos, donde dicen que ellos vinieron de Egipto, del Egipto menor, y luego pues otros documentos de otros de la época cuando llegaron los gitanos que dicen que los gitanos alemanes, que eran los zigeiner, eran 100% judíos. Yo, bueno, yo sostengo que somos hebreos, la casa de Israel, pero que en aquel momento todavía, pues bueno, había una unidad en algunas partes de Europa entre judíos y gitanos hasta que cuando llega la terrible persecución, bueno, ya en el imperio bizantino estaban juntos, pero cuando llega persecución, entonces tienen que disfresarse cada uno por un lado, ¿verdad? Al final, pues bueno, todo se descubre y estamos ahora mismo en ese tremendo momento cuando ya los propios judíos lo están diciendo abiertamente, además indicándonos algunas direcciones para que veamos que realmente ellos están diciendo verdad. Ellos tienen documentos antiguos, tienen todo. Y ya hubo un rabino que a un hermano que lo conozco, pues hace años, hace años de esto, le llamó, habló con él y pues le habló y le dijo llorando que ellos sabían de hace tiempo por documentos que tenían que los gitanos éramos hebreos. Creo que yo he descubierto esos documentos. Aleluya. Por eso estoy redactando el escrito. Ya llevo un tiempo, lo estoy haciendo lentamente, pero va a terminar ya segurísimo, como mucho, un mes, mes y pico, si no es antes, donde voy a tener todos esos documentos, todo ese informe hecho, porque hay que explicarlo bien. Yo sé que ellos saben, tienen más información que nosotros, pero por nuestra parte queremos tenerlo bien atado, bien escrito, con documentos, con leyes, con costumbres, porque una de las cosas que Israel más respeta, aparte de todo lo que ellos saben, son leyes y costumbres, porque ellos saben muy bien que las leyes gitanas y costumbres gitanas solamente salen de la Biblia, la Torá. Así que estamos en el último tiempo. Jesús regresa y no se desvíe mucho, ¿verdad? Estén atentos. Cristo viene, que esto entiendas que es una señal antes del arrebatamiento de la iglesia. Porque, quiero aclarar ya, porque algunos cristianos me han dicho, bueno, y entonces si nosotros somos hebreos, hebreos, ¿qué pasa? ¿No nos vamos en el rato? Hombre, por favor, claro que sí. Nos vamos, somos parte de la iglesia de Cristo. Somos del pueblo de Israel, pero hemos pasado a ser parte de la iglesia, porque ya dice la Biblia que cuando Cristo muere, quita esa separación, que de dos pueblos hace uno. ¿Cómo es eso? Por medio de la sangre de Cristo. Por eso todo el judío que se ha convertido y gentil pasan a ser parte de un mismo pueblo, no dos, uno. Amén. ¿Verdad? Pero quiero decir que Israel no ha desaparecido, Israel es el pueblo de Dios y la iglesia estamos dentro de esas raíces. Pero somos la esposa de Cristo, ¿verdad? Y así que, bueno, esto es muy interesante. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, no lo ha desechado. Siguen ellos teniendo el cetro de David, ¿verdad? Y va a venir una unión tremenda. La iglesia lo estaremos viendo del cielo, porque el arrepentimiento de Israel y el reconocimiento en cuanto a Jesús, que le van a reconocer como el Mesías, vendrá una vez que se manifieste el anticristo. Serán tiempos difíciles, pero también gloriosos. Dios les bendiga mucho. Un abrazo.